La Secretaría de Salud del Estado presentó su informe técnico sobre el comportamiento epidemiológico que reporta que al último corte se sumaron 70 nuevos contagios por COVID-19, con lo cual se contabilizaron un acumulado de 18.391 casos positivos desde el inicio de la emergencia sanitaria. Asimismo, se agregaron 107 personas que dio negativo tras la aplicación de su prueba PSR, acumulando 48.119, 48 que están en espera de una valoración y 11 decesos más. Con ello, se actualizó la cifra de personas revisadas a un total de 66.568. Sobre los pacientes que actualmente están en confinamiento, se reportan 597 como activos, de los cuales 92 están en un estado de salud grave y 94 muy graves. En cuanto a la ocupación hospitalaria, se tiene un 49% de camas COVID-19 ocupadas, actualmente 44 camas con ventilador con pacientes en ellas y 83 disponibles, 32 camas generales en ocupación y 93 disponibles. Con imágenes de Jacobo Flores para Informativo, Adrián Martínez.